El mariachi de la muerte escrito por Alex Morales Gómez en la descripción el link de su página de Facebook. ¡Síguelo! Hace algún tiempo fui el integrante de un grupo de mariachis. No es que fuéramos los más buenos, pero sí que nos llegaba a buen trabajo. En una ocasión nos llamó una mujer para que cantáramos en el velorio de su esposo. Es algo muy común en mi país que se le cante a los muertos la música que les gustó en vida. Así que era una petición que cabía entre lo normal. La señora nos dijo que el velorio se llevaría a cabo en la propia casa de ella y el difunto. El señor era fanático de los mariachis. Su canción favorita es el abandonado. Era esta con la que cerraríamos la tanda de ocho canciones. Debíamos llegar a las ocho de la noche, pero siempre llegábamos unos 45 minutos antes. Así nos preparábamos para organizar los instrumentos. Llegamos al frente de la casa y vimos algo que nos sorprendió. De la casa salía otro grupo de mariachis. Todos vestían de negro. Al mirarlos a la cara vimos que todos tenían disfraz de calavera. Parecían muertos todos. No cantaban, pero sí llevaban sus instrumentos. Solo había un hombre que no iba vestido de calavera. Tenía un vestido gris elegante, pero de un color muy sepulcral. Mis compañeros y yo nos miramos sorprendidos. A lo mejor había un grupo antes que nosotros o nos habíamos dejado en la estaca. El hombre de gris nos miró con tristeza. Se subió a la carroza fúnebre y se marcharon. Nos pareció algo extraño aquel cortejo, pero pensando más en nuestros intereses, entramos de una a la casa y no le prestamos más atención al grupo de mariachis calaveras. Al llegar la viuda, aunque confundida, se mostró alegre de vernos. Nos pidió acercarnos al ataúd cuando estábamos listos para cantar. Ella pidió abrir el ataúd por completo. Lo que vimos nos dejó a todos de una sola pieza. El hombre que estaba en el ataúd era el mismo que iba con el cortejo fúnebre de las calaveras. El vestido gris era el mismo. No podía ser aquello. Era algo inexplicable. No era capaz de cantar. La voz no me salía. Nunca acostumbraba a tomar licor en estas ocasiones, pero después de la impresión vivida, debí pedirle algún licor a la viuda para reponerme. Me dio un tequila y así pude cantar, aunque no es mi mejor forma. Lo que vi me tenía confundido, por no decir que aterrado. Cuando llegó la última canción, El Abandonado, un viento apagó las velas. Las bombillas empezaron a parpadear. Quería irse la energía y aunque no todos mis compañeros dicen haberlo visto, otros y yo podríamos asegurar que vimos cuando el muerto se movió dentro del ataúd y sonrió. Esta fue muchas de las experiencias que viví en mi época de mariachi. En otra ocasión nos contrataron para cantar en una despedida de soltero. Era en un bar o cantina. Debíamos cantar 12 canciones. Desde que llegamos escuchábamos que el hermano del novio era pendenciero y mal bebedor. También se decía que era un hombre malo. Qué brujo que pactó con el diablo. Un sinfín de cosas escuchamos. Pero nosotros solo teníamos que cantar. Cuando llegó el hermano, ya habíamos cantado un par de canciones. En verdad era un hombre extraño y producía una sensación de repulsión. A la mitad de nuestra rutina, el hombre ya se había tomado una botella, ya hablaba duro y por todo rezongaba. El hermano quiso calmarlo, pero las cosas se salieron de la normalidad y los dos hermanos se fueron a los golpes. En estas, un puñal se vio en las manos del novio y yo puedo asegurar que vi cuando el novio atravesó al hermano con el puñal, pero este simplemente no le hacía nada. El hombre se reía con una risa misteriosa y ponía a su pecho para recibir las embestidas del puñal de su hermano. El hombre le dio un golpe en la cara al hermano, al novio y lo dejó noqueado. Unos tres hombres fueron a agarrarlo, pero este simplemente desapareció en un humo oscuro. Como si fuera el mismo diablo. Todos pensamos que el novio estaba muerto, pero después de un rato volvió en sí, pidió un trago y nosotros terminamos con la rutina. Lo que vimos esa noche es algo inexplicable. Aquel hombre en verdad tenía algo que ver con el diablo o con algo que no es de este mundo. Agradecería mucho que le dieras like y dejaras un bonito comentario. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El muerto del basurero, escrito por Alex Morales Gómez Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Era Rogelio, uno de los tantos, que iba al depósito de basura municipal a recolectar artículos de la basura. Ya fuera para venderla como reciclaje o muchas veces encontraban artículos con algún valor comercial. Lo que el rico desecha, el pobre lo hace dinero. Esa era la frase de Rogelio. Era este el que más madrugaba, ya que tenía cinco hijos que alimentar. Algunos les molestaba porque cuando ellos llegaban, éste se había sacado las mejores cosas. Él lo sabía y les decía, madruguen, madruguen. Una mañana llegó a eso de las 4 a.m. Desde que llegó sintió un olor bastante desagradable. Esa era otra de las cosas que se podían encontrar allí. Animales muertos, vísceras de animales, feitos de niños abortados, cadáveres. Esto último fue precisamente lo que encontró Rogelio. Era el cadáver de un hombre. Lo extraño no es que hubiera allí un cadáver. Lo más difícil de entender es que estuviera casi en descomposición. Rogelio iba todos los días allí y sabía que ese cadáver no estaba el día anterior. ¿Quién pudo llevarlo allí, ya en ese estado? Fue a un teléfono público y llamó al encargado de la basura. Éste debía ir a la oficina y de ahí llamar a la policía. Éste era el conducto regular. Siempre se hacía así cuando había alguna anomalía. Todo se llevó con rigurosidad. La policía se encargó de investigar y de interrogar a Rogelio, pero éste nada sabía. Sólo había encontrado el cadáver. El cuerpo no tenía ningún rasgo para identificarlo. Ni alguna identificación, ni un reloj. Nada. Llega unos diez días de muertos, según la policía. Su descomposición era acelerada, porque al parecer estuvo en un lugar bastante caliente esos días. No tenía golpes ni nada que dijera que había sido asesinado. Pero los informes forenses decían que fue envenenado. El cadáver fue llevado a la morgue. En poco tendría que ser enterrado como NN. Por su estado de descomposición, la policía no tenía ni una sola pista. Por el estajo del cuerpo tampoco se pudo sacar una foto donde se pudiera mostrar los rasgos del hombre. Rogelio se fue a casa feliz por el deber cumplido. En casa debían dormir todos en dos habitaciones. La relación de pareja era bastante difícil. Esa noche Rogelio se fue a dormir temprano. La esposa y los hijos seguían en sus cosas. Cuando Rogelio despertó gritando que alguien estaba allí con él. La esposa corrió. Este le dijo que primero la habitación se había llenado de un olor fétido y después había visto un hombre parado al lado de su cama. En un principio él pensó que era un ladrón, pero allí no había que robar. Pero por el olor, él sabía quién estaba allí. Era el muerto del basurero. Rogelio no había dicho nada de esto en su casa. No quería preocupar a su esposa y a sus niños. Pensó que tal vez había sido la impresión de encontrar un cadáver la que lo había hecho despertar así. Pero pasada la medianoche, pasó exactamente lo mismo. Primero ese olor nauseabundo que se metía por sus narices y amenazaba con ahogarlo. Al despertar la presencia de ese hombre al lado de su cama, presencia que solo duraba una fracción de segundo, pero el olor seguía empregnando la habitación. Tres veces más despertó aquella noche. Siempre lo mismo. Con cada aparición, el olor era mucho más fuerte y la presencia duraba más tiempo. En ningún momento quiso despertar a su esposa y los niños. Al parecer, estos no sentían nada. Como siempre, muy temprano salió para el basurero. Desde que se tomó su café solo en la cocina, sintió algo o alguien que observaba. Él sabía que estaba solo, pero aquella sensación estaba ahí. Ese día trabajó mal. Pocas cosas de valor pude encontrar. Más aún que eso, que sentía estuvo todo el día con él. Como siempre en la noche, fue el primero en acostarse, pero pronto se despertó. Ahora no solo fue el olor. Un frío llenó el pequeño cuarto. Un frío inusual. Un frío de muerte, pensó. Abrió los ojos y quiso levantarse, pero no podía pararse de la cama. Aquello lo miraba con fijación. Era algo atemorizante. Era el cadáver del basurero, pero su mirada era triste. Su mirada, a pesar de sus ojos ya muertos, era penetrante. La habitación se fue llenando más de ese olor. Un olor tan fuerte que Rogelio pensó que había llegado a su fin. Pensó para sí. No te preocupes. Diré la verdad. Rogelio creyó que lo había pensado, pero la realidad es que lo gritó como un loco. La esposa llegó apresurada y con ella los niños. Rogelio se paró de la cama y antes de dar alguna explicación, dijo que pasaría donde la vecina hacer una llamada a la policía. Ellos no tenían el servicio de teléfono. Llamó al comando de policía y dijo que quería entregar algo. Dos policías fueron a casa de Rogelio. Este les entregó una argolla de matrimonio. Dijo que la había encontrado en el cadáver del basurero. Pensó en quedarse con ella. Ya el muerto no la necesitaría, pero este parecía haber venido a reclamarla. La policía revisó la argolla. Esta estaba marcada con el nombre y apellido de ambos esposos. Era la pista que necesitaba la policía. Buscaron ambos nombres en el directorio telefónico y convivieron con la residencia del muerto. Era una pareja sin hijos. La esposa dijo que su esposo llevaba varios días desaparecido. No había querido poner la denuncia porque creía que podía estarlo en unos amigos a las afueras de la ciudad. Una respuesta bastante incoherente para la policía. Estos dieron varias vueltas por la casa. Buscaban alguna pista, pero no podían saber qué. Cuando entraron a la habitación de la pareja, algo no encajaba. Uno de los policías lo notó, pero no sabía el qué. Estuvo ahí un rato hasta que cayó en cuenta qué era. El tapete de la habitación era nuevo. Todo lo demás en casa era viejo. El policía le comentó esto a sus compañeros y aunque era muy extraño, no era una prueba de nada. Uno de esos fue hasta el basurero municipal y le preguntó a Rogelio dónde había encontrado el cadáver. Una mentira más o algo que había omitido. El tapete estaba en casa de Rogelio. La esposa lo había lavado muy bien y estaba en su sala. El cadáver estaba envuelto en el mismo, así que el policía le dijo a la mujer que debía ser interrogada en la estación de policía. Era sospechosa de homicidio. Era una mujer mayor. No se necesitó de mucho para que confesara. Su esposo salía con una mujer mucho más joven que ella. Al descubrirlo, decidió envenenarlo, así que lo envolvió en el tapete de la habitación y lo dejó bajo la cama. Como no sabía qué hacer, lo dejó allí, pero muy pronto empezó a leer mal, así que le pagó un joven para que llevara el tapete al basurero. Este era un poco oído y no haría preguntas. Lo de la argolla de matrimonio o algo de lo que no se percató. La muerte de mi padre. Escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Alberto tenía 16 años. Era un joven problema, como diríamos hoy en día. Rebelde con sus padres. Ya gustaba de la noche. Se sentía orgulloso de haber probado la marihuana y tomar cerveza. Su madre no podía manejarlo y el padre era un hombre enfermo que ya no tenía fuerzas de nada. Desde el viernes se desaparecía y volvía al amanecer del lunes. Su madre trabajaba en lo que resultara para darle todo a él y al esposo. Pero esto no le importaba a Alberto. Discutía con la madre porque esta no le daba dinero para gastar. Este no trabajaba ni estudiaba. Un viernes en la noche, como de costumbre, iba a buscar qué hacer. A unos metros de salir de su casa, había que pasar por el frente del cementerio. Este no le prestaba mucha atención al lugar. Ni miedo ni curiosidad le daba el cementerio. Pero esa noche, vio algo que lo dejó perplejo. Vio a su padre caminando a un lado de la pared del cementerio. Él sabía que su padre no se podía mover, o al menos eso decía. Pensó que tal vez su padre lo estaba engañando a él y a su madre. Así que renegando, por lo bajo lo siguió. Lo que vio lo dejó más perplejo aún. Su padre entró al cementerio, pero no hizo por la puerta o de una manera relativamente convencional. Simplemente atravesó una pared. Antes de traspasarla, miró a su hijo. En sus ojos había una tristeza que no se podía definir. Alberto al verlo a los ojos sintió un terror inexplicable. Sus huesos empezaron a fallarle. Un temblor en todo el cuerpo lo hizo caer de rodillas. No podía moverse. Su padre había desaparecido entre la pared, pero él quedó allí como una estatua y con un pánico que no lo dejaba mover. Unos minutos después volvió en sí y pudo moverse. Corrió a casa. Lo visto en las afueras del cementerio lo tenía trastornado. Al llegar a casa, el terror fue mayor. Su padre había muerto, al parecer mucho antes de él salir a la calle, solo que no se había percatado de su muerte. Fue y miró el cadáver de su padre. No quería mirarlo, pero se quería cerciorar que era el mismo que había visto entrar al cementerio. No solo lo era, sino que tenía el mismo vestido. Corrió a su habitación y se metió entre las cobijas. Un frío inusual. Cubría todo su cuerpo. La madre fue la encargada de todos los trámites del entierro. Alberto no quiso estar en ninguno de los preparativos. Ni siquiera fue al cementerio. Familiares y amigos lo veían con cierto recelo. Decían que hacía parte de su rebeldía y que era un mal hijo. Pero la realidad era otra. Alberto a partir de aquel día veía a su padre en sueño y estando despierto en cualquier momento. No se veía terrorífico. En su cara solo se notaba tristeza. Pero era alguien que se sabe que está muerto. Es la experiencia más terrorífica que se pueda vivir. Alberto no salía de casa, pero tampoco contaba a nadie lo sucedido. Una tarde le preguntó a su madre dónde había quedado el cuerpo de su padre. La madre, aunque sorprendida, le dio las indicaciones del pabellón y la tumba. Alberto fue allí antes de que cerraran el cementerio. No sabía qué, pero quería que su padre lo dejara en paz. Después de un buen rato se sintió estúpido al estar ahí parado tanto tiempo. Así que fue a volver a la casa cuando se encontró a su padre de frente. Su padre que ya estaba muerto. No entendía cuándo había pasado tanto tiempo. Ya había llegado la noche y el cementerio estaba cerrado y en penumbra. Ver a su padre de frente le dio un escalofrío que no podía controlar el temblor. Frente a él había un muerto. El padre solo lo miraba con esa tristeza. Él no podía moverse. Él no podía hablar para pedir auxilio. Auxilio que no sabía por qué, porque no estaba siendo atacado. Allí pasó un gran tiempo. Todo ese tiempo su padre estuvo ahí frente a él. A eso de la medianoche pudo moverse. Corrió a casa saltando uno de los muros del cementerio. Al saltar volvió su mirada atrás y su padre seguía ahí mirándolo. Ahora acompañado de muchas más personas que lo miraban con igual tristeza. Desde aquel día Alberto fue otro. Pronto empezó a trabajar y a estudiar en las noches. No permitió que su madre trabajara más. Todos decían que la muerte del padre lo había hecho reflexionar. La realidad es lo que vio. Solo muchos años después le contó a la madre esta historia. Ningún domingo dejó visitar la tumba de su padre hasta su propia muerte. Probadores, recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Por favor, compártelo con un amigo para ayudarnos a crecer. Feliz noche, probadores, amantes de cuentos de terror. Hombre, contamos de terror. Hombre, contamos de terror. Gracias por ver el video.